La empresa provincial de energía de Córdoba, EPC, informó los cortes de luz programados para el fin de semana por diferentes trabajos. Afectarán a barrios de la capital y a varias localidades del interior, como San Francisco, Río Cuarto, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo, entre otras. Sábado en la capital, de 7,30 a 10,30, barrio Cofico, en forma parcial, motivo, puesta en servicio de nueva subestación transformadora. De 8 a 13, barrios Las Palmas, Ampliación Las Palmas, Las Dalias y Las Palmas de Horizonte, en forma total, motivo, puesta en servicio de nueva subestación transformadora. De 8 a 11,30, barrios Villa Eucarística y Quintas de Flores y Camino a San Carlos, desde el kilómetro 5 al kilómetro 7, en forma total. Motivo, poda sobre red aérea de media tensión. De 11 a 14, barrio Rogelio Martínez, en forma total, motivo, mantenimiento en red aérea. De 13,30 a 17,30. Barrios Jardín del Pilar, Ampliación San Carlos y Vialet Mase, en forma total, motivo, poda sobre red aérea de media tensión. Domingo en la capital, de 7,30 a 14,30, barrio Observatorio y Cupani, en forma parcial, motivo, mantenimiento en red aérea. De 8 a 13. Barrio Residencial San Carlos, San Pablo y Cabañas del Pilar, en forma total, motivo, poda sobre red aérea de media tensión. De 8 a 10. Barrio Obrero y Santa Ana, en área comprendida por las calles, Félix Robín, Ferreira, Wenceslao Tejerina, y José Echeverría, en forma parcial, motivo, aumento de potencia en subestación transformadora. De 9 a 11. Barrio San Martín Anexo, en área comprendida por las calles Agustín Patiño, Esmeralda, Paso de Uspallata y Boulevard de los Granaderos, en forma parcial, motivo, aumento de potencia en subestación transformadora. De 14 a 17. Barrio José Ignacio Díaz II, sección, en área comprendida por las calles, de La Maza, 11 de septiembre, Jufre y Avenida Circunvalación, en forma parcial, motivo, mantenimiento en red aérea. Mirá más calendario 2019, cuáles son los feriados y fines de semana largos en el interior. Sábado de 7 a 7,30. Villa María, Barrio San Nicolás, Pellegrini, Nicolás Avellaneda, Felipe Bota, Solares del Norte y Francisco García, motivo, mantenimiento en red aérea. Sábado de 12,30 a 17,30. San Francisco, zona loteo Senderos del Sabio, entre calles Guemes, Las Camelias, México y Lencinas. Motivo, mantenimiento en red aérea. Sábado de 12,30 a 13,10. San Francisco, barrios Casonas del Bosque, Las Rosas, Sabio y Maipú. Loteos, Parque Las Rosas, Sendero del Sabio, Magdalena 2 y 3, Los Timbúes y Manantiales. Motivo, mantenimiento en red aérea. Domingo de 6 a 10, Villa Allende, Barrios Villa Allende Golf, Condor Alto, Condor Bajo, Cumbre, Las Polinesias, Lomas Este, La Herradura y La Paloma, en forma total, motivo, mantenimiento en subestación transformadora. Domingo de 6 a 10, localidad de Mendiolaza, en forma total, motivo, mantenimiento en subestación transformadora. Domingo de 6 a 10. Unquillo, barrios Villa Tortoza, Villa Fortieri, Cruz del Norte y Los Cigarrales, en forma total, motivo, mantenimiento en subestación transformadora. Domingo de 7 a 12, Río Cuarto, Colectora Ruta A005, entre Ruta 8, Unión de los Argentinos, motivo, mantenimiento en red aérea. Domingo de 7 a 11, localidades de Alto Alegre, Ana Zumarán y Silvio Pelico, motivo, mantenimiento en red aérea. Domingo de 7,30 a 10, Mendiolaza, Barrio El Talar, desde Ruta Intermunicipal hasta Calle Las Rosas, en forma total, motivo, puesta en servicio de nueva subestación transformadora. Domingo de 8 a 12, Río Cuarto, Ruta A005, entre Gop, Guzmán y BV, SIRC, Oeste, motivo, mantenimiento en red aérea.